Música Bueno, estamos acá en la vereda La Fortuna, en Mutata, donde logramos traer la experiencia de realidad virtual de la misión de verificación de la ONU y donde niños y niñas de cuatro colegios y de las áreas de reincorporación de esta región están viendo videos de reconciliación, videos en formato 360, significa que es una experiencia inmersiva y donde pueden ver la realidad de la implementación del acuerdo de paz con sus propios ojos y poniéndose en la piel de los protagonistas. Yo era Superman en ese video porque llegué hasta las estrellas y veía todo. Cuando miré para arriba había las estrellas y cuando miré para abajo las estaba tocando con el pie. Todo esto, pero vi como una noche con estrellada. Puse las gafas de realidad virtual y vi muchas cosas y me vi a mí y no lo podía creer. Yo siento toda esa emoción que estoy sintiendo yo. Lo de la gafa de realidad virtual fue de que hay que respetar la gente, las personas, la naturaleza. Comenzando pues que son muchas experiencias para los niños y bueno hasta para nosotros que cosas que no hayamos vivido. Estamos realizando una actividad que se llama pintando los colores para la paz con niños y niñas de la escuela primaria y realizaremos una actividad de realidad virtual. Hoy en el marco del mes por la paz estamos pintando los colores de la paz con todos los estudiantes de la institución en una actividad muy significativa para nosotros, donde podemos resignificar la paz y recordarnos de muchas cosas que nos han pasado en el conflicto armado colombiano, pero también lo más importante es lo que nos ha pasado en el post conflicto armado colombiano. La pintura se pueden reflejar las emociones, los pensamientos, las sensaciones y esto de una u otra manera fortalece los procesos de paz. Es muy importante pintar la paz porque es algo muy bonito que tenemos en Colombia y siempre la debemos de estar pintando porque nunca se debe de acabar. Porque son importantes, porque así está tratado en el acuerdo de la integración, la reivindicación con los pueblos, con las comunidades y hoy estamos acá con una invitación que nos hace la misión con las comunidades, algo que son dos o tres comunidades que tenemos acá, integrando a los niños, haciendo paz, construyendo país y bueno, ahí estamos en pie de lucha construyendo, tratando de construir un mejor futuro. Algo muy importante, esto no es por la paz, es que la consigna es territorios en movimiento y que justamente estas acciones que se están realizando hoy desde el Consejo de Paz, desde la misión de verificación de la ONU y digamos desde ese acompañamiento que se está haciendo en las instituciones educativas es justamente traer a colación de que la construcción de paz es de todas las partes y se hace desde los colegios, desde las comunidades, desde las familias, pero también desde la convergencia interinstitucional. Algo que uno nunca se imaginó que fuera a ver y pues me siento muy contenta que en esta vereda hayan proyectos y que hayan instituciones como ustedes en este lugar aquí apoyándonos en todas estas cosas.